Promociones primo, ahí le vas a cancioncita que dice más o menos Y gracias por aquellos que han hablado más de mí Y gracias por aquellos que me preguntan más allá Que si va a pasar mi padre, que cuánto pesa mi venida Que si en mi casa estoy peleando, que si en la línea estoy ¿Qué les importa? Sé que aportan Y no es loco y tierno como los hombres conmigo Todos traen el pecho y la muerte de la pobre a mí Dejadme ser que no se encuentran en la guerra conmigo Que si en mi casa estoy peleando, que no se encuentran en la guerra conmigo Que si en mi casa estoy peleando, que no se encuentran en la guerra conmigo Que si en mi casa estoy peleando, que no se encuentran en la guerra conmigo Que si en mi casa estoy peleando, que no se encuentran en la guerra conmigo Que si en mi casa estoy peleando, que no se encuentran en la guerra conmigo Y gracias por aquellos que me encuentran en la guerra conmigo Que si en mi casa estoy peleando, que no se encuentran en la guerra conmigo ¡Suscríbete al canal!